Venga, buenos días. Bueno, hoy es 1 de mayo y a pesar de ser festivo vamos a hacer algo que creo que os va a gustar mucho. Vamos a usar sartén. Ponemos el sartén y nuestro navigenio. Ponemos el sartén a calentar, vacío. ¿Vale? Cogemos nuestro avisador, como siempre, lo despeltamos dándole a la derecha, o sea, el circulico, y como solamente lo quiero que me avise, no vamos a poner nada de tiempo con la ranurica, nos vamos a la chuleta. Ya os diré qué plato vamos a hacer. Lo dejamos en chuleta y ahora preparamos los ingredientes. Vamos a hacer una tortilla de zanahoria con perejil. Interesante, ¿verdad? Mira, cogemos nuestra picadora y aquí media zanahoria. No más, ¿eh? O una zanahoria pequeña. Y perejil, si tenéis perejil fresco, bien. Si no, pues lo sustituimos por orégano. Mira. Ahí. ¿Está bien, picaico? ¿Habéis visto qué rápido? ¿Rápido? No, rapidísimo. Ahora cambio y le pongo. Cambiamos las cuchillas por esta mariposica. Le voy a poner tres huevos. Le ponemos sal. Un poquito de sal. Y un poquitín de pimienta. De nuevo. Ahora con la palomita, fijaros. Ahora vamos a batir de nuevo. Cuanto más le deis, más espumosos van a salir. Vale. No lo deis más, porque luego el ruido se oye mucho. Fijaros. Mirad. Qué espumoso está. Ya tenemos toda la mezcla hecha. Le podemos poner zanahoria. Le podemos poner calabacín. Atún. Mezcla zanahoria con calabacín. Lo que queráis. El proceso es el mismo. ¿De acuerdo? Bueno. Esperamos. Ay, perdón. Somos rápidos, pero ya tanto. Perdonad porque no había puesto la vitrocerámica en marcha. Bueno. Pues ponemos nuestro vitro en marcha. Y esperamos que la rayica suba hasta la chuleta. Bueno. Pues para aprovechar este pequeño tiempo muerto. Vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene freír o hacer una tortilla con la tapadera puesta. Mirad. Es mucho más limpio. La tapadera puesta no salta nada. No salta aceite. ¿Vale? Es más limpio. Es más sano. Porque el aceite no se oxida. Y también evitamos quemaduras. Esto es importante. Evitar las quemaduras. Yo una vez. Os voy a contar una pequeña historia. Una vez estábamos haciendo caballitos. Y la harina estaba en mal estado. Y un caballito me saltó. Saltó a los brazos. Me saltó todo. Me llenó todo aceite. Estaba en una casa y me dijo la mujer. Pedro. ¿Te duele? ¿Te has quemado? No, no, no. No me duele nada. Me picaba la verdad. Cuando vine a mi casa me puse a lo de vera. Y al día siguiente no tenía nada. Si eso me llega a pasar con una salte antiadherente de las de teflon. A mí me salen ampollas en los brazos. Pero bueno. Aquí tenemos nuestro salte. Como siempre digo. Para toda la vida es eterna. Sin ningún recubrimiento de teflon. Eso no es importante. Es importantísimo. ¿De acuerdo? Esperamos un poco. Mirad. La rayica como está subiendo. Está subiendo. ¿Veis? Sube muy rápidamente. Temperatura máxima. En principio empezamos con temperatura máxima al 6. Si es inducción, en el 7. Gas, fuego medio, alto. Siempre lo digo. Lo digo muchas veces porque a veces vamos incluyendo personas nuevas. Y esto también lo tienen que saber. Esta información también es buena que la tengan. Bueno. Vamos a poner un par de cucharadas de aceite solamente y pondremos nuestra mezcla. Se faltan apenas unos segundos. Nos va a avisar. No tengáis prisa. No tenéis que estar encima. Ponemos el avisador. Porque fijaros, el avisador es buenísimo. Yo puedo estar ahora, por ejemplo, en oficina limpiando. O incluso en la calle. Cuando me avisa, vengo y empiezo. A diferencia de otros sistemas que tienes que estar viendo cuando la salte empieza a humear. Huele. Porque cuando un aceite está humeando, no está caliente. Está quemándose. ¿De acuerdo? Fijaros. Ya nos avisa. Cámara. ¿Lo veis? Está en la chuleta. Nos avisa. Primero, ¿qué hacemos? Ponemos nuestro aceite. Así. ¿Cómo puedes escuchar la idea? Movemos para que se imprende bien. Esto es importante, ¿eh? Que se imprende todo bien. Ponemos nuestra mezcla. Ahí. Y lo bajamos al 2. Lo bajamos al 2. Y tapamos. Ahora podría hacer, para mí una cosa que es muy cómoda. Dejo mi sartén aquí y le pongo mi navijerio encima. 4 minutos en una raya. Pero bueno, luego pasa lo que pasa. Me caen unas personas. Pedro, es que yo no tengo navijerio. ¿Vale? Lo bajo al mínimo y cuando la rayita roja suba a los 70 grados, le vamos a dar la vuelta. Porque a los 70 grados se tiene que hacer en el mínimo, muy poquito a poquito, para que esa zanahoria se haga. Bueno, pues, cuando llegue a los 70 grados, le damos la vuelta. ¿Vale? Bueno, mirad. ¿Lo veis? Ya están los 70 grados. Levantamos. Mirad. Otra cosa importante. Siempre uso utensilios de acero. ¿Lo veis? Esto es acero quirúrgico. No se daña nada. Vamos a hacer el plato. Ahí. No quiero ajustar bien. Ajusta acá. Bueno. Le voy a la vuelta. Mirad. Lo volvemos a poner. Voy a la vuelta a la cámara. Ahí. Voy a la vuelta a poner. Ahí. Perfecto. Tapo. Un minuto de reposo. Perdón. Le doy ahora un minuto. Para que termine de cuajar la otra parte. Y dos o tres minutos de reposo. Y vemos el resultado final. Bueno. Fijaros. Un minuto. Para que termine de sellar la otra parte. Y un par de minutos de reposo. Da igual que lo tengáis. Dos minutos. Tres minutos. Eso da igual. ¿Vale? Fijaros la temperatura. Mirad. Está aquí ya un par de minutos. Está en 90 grados. Va a ser una temperatura alta. ¿Vale? Bueno. Vamos a sacarla ya. Y vamos a ver el resultado. Ahí está. Mirad. Qué maravilla. ¿Veis? Maravilla y fácil. Y luego. Cómo queda el saltén. Fijaros. Paso en papel. Y queda. Impecable. Ahí. Mira. Esto es lo que más me gusta. Fijaros cómo queda el saltén. Un poquito ahí pegadico. Porque ha quedado un poquitín de huevo. Pero el saltén queda impecable. Fijaros. ¿De acuerdo? Bueno. Pues ya saben otra cosa. Hacer una tortilla de zanahoria. De calabacín. De cebolla. De atún. Lo que le quieras poner. Da igual. Así es como se hace. Muy fácil. Aceite no está quemado. Sin ningún residuo tóxico. Con nuestros salténes. Que son una auténtica maravilla. Bueno. Chao. Hasta mañana. Chao.